Y está con nosotros el candidato intendente por la capital y actual asesor letrado del gobierno del doctor Carlos Lorenzo. Doctor Lorenzo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Gastón. Buenas noches, Fede. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien, doctor. Muy bien, Lorenzo. Estamos mirando la camisa. Linda, ¿eh? No esperaba. ¿Esa hace campaña? ¿Hace campaña también esa? Sí, estamos en campaña. Ah, claro, bueno. La lleva mi compañera. Todo terreno. Este es malo. Lo bueno es que se seca rápido, así que le al agua y mañana me lo vuelvo a poner. Claro, eh. La lleva mi compañera. Sí, bueno, eh. La vida de campaña es así. Es así. Es así. Es dura, ¿eh? Es dura. ¿Y por qué lo haces? Pero ¿por qué lo haces? Ahí está. Es dura. Pero ¿por qué lo haces entonces? Y porque me gusta. ¿Por qué sos candidato? ¿Por qué bajas a una campaña? A mí nadie me puso un revolver en la cabeza para que yo me postulara como candidato. Yo lo hago porque tengo mucha vocación de servicio. Porque me gusta la militancia. Porque siempre la hice. Porque yo empecé haciendo militancia del primer escalón. Y hoy estoy llegando a uno de los últimos. Ya casi con 30 años. Pero yo he hecho todo. Yo he preparado en grudo. He preparado fichas. Ya siendo profesional. Pero porque, tío, cuando uno está en esta... No hay llango. No hay título. Somos todos militancia. Es bueno lo que está diciendo Gastón. Si lo puedo cortar para profundizar un poco. Porque uno entiende que hay candidatos en esta campaña. No importa el color político o agrupación o subagrupación. Que cayeron. Ha visto, no sé si el doctor Lorenzo ha visto los helicópteros esos que caen. Y pulsan un cañeto y caen en un sillón. Bueno, pero usted ha hecho la carrera administrativa de la militancia política o del dirigente político. Eso hace que ustedes, aquellos que han hecho esto, le den más valor a los equipos de trabajo. Porque estamos en la época donde el equipo de trabajo vale mucho. Bueno, sin duda. Más que a los equipos de trabajo, uno le da valor a los que tienen mucha vocación de servicio. Porque para militar, para gestionar y para todo, hace falta tener esa vocación. Es decir, el militante tiene vocación de servicio, el funcionario tiene vocación de servicio. Porque es lo que hay que tener para poder estar en política. Si uno no tiene la decisión de estar pensando y actuando a favor de un tercero, es como que en la política uno no tendría cabida. Entonces, es lo que uno ha hecho mucho tiempo. Yo he estado mucho tiempo acompañando a otros candidatos. Esta es mi primera vez que yo me postulo como candidato a intendente, formalizando ya una candidatura. Y en otra oportunidad fui concejal. En 30 años he sido dos veces candidato. Nada más. Y otra consulta. Capaz que te lo han hecho, pero al menos nosotros no. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora? Si tenés tanta trayectoria, tanta militancia. ¿Por qué ahora? ¿Qué viste que te despertó? ¿Qué generó esa necesidad? O ese impulso, que no es ni más nivel de un impulso. La verdad que ahora voy a jugar. ¿Por qué ahora? Porque yo soy un convencido de que el cargo busca al hombre. Y no el hombre al cargo. ¿Está? Y ahora fue cuando a mí vino un grupo de compañeros, un grupo de dirigentes, y me dijeron, che, tenés condiciones, creemos que vos sos una persona que puede encabezar un proyecto en la capital. A partir de ahí, yo lo hablé con mi familia, lo consulté con mi familia y después de eso lo consulté con el gobernador. Se alinearon los plantas, como dicen, empezamos a trabajar allá por el mes de julio del 2022. Pero vos sos así porque arrancaste con un convencimiento, con una energía, y no es una adulación, no lo tomen como que lo estoy adulando, es una descripción, intento lo más cercano a la realidad, que arrancó con una energía muy fuerte del día uno. Y estamos con la misma energía. No, estás más cansado. No, más cansado. Ayer empecé a las 6 de la tarde y terminé a las 2 y 5 en la última reunión. ¿Anoche? Anoche. ¿No te cansás? A ver, yo te digo una cosa. A mí me pasa algo que lo he escuchado en otros políticos. Es más, lo escuché, ¿sabes en quién? En Cristina López, de Abarca. Ella me dijo lo mismo que yo siento. Cuando estás con la gente te traspasa energía. Y yo siento eso. Ayer hemos tenido cuatro equipos de caminatas distribuidos en la capital. Después terminé de ahí, me fui a una reunión. Después me fui a otra reunión al colegio de Escribano. Después me fui a una reunión a Desamparado. Y después me vine a una reunión a Villa del Carrillo. Terminamos. En la última reunión llegamos una hora diez más tarde. Y la gente todavía nos estaba esperando. Y eso, ¿crees que esto es una cosa? Te alienta muchísimo. Te llena de esperanza. Saber que hay gente que te esperó una hora para hablar de política en el mes, de abril del 20 al 23. ¿Crees que esto es una cosa? A mí me llena de orgullo. Y me pone muy contento porque hay gente que todavía tiene esperanza. Y la esperanza es lo que no podemos perder. La esperanza es lo que nos tiene que impregnar a todos. Porque si nosotros no tenemos esperanza, empezamos a perder las ganas de vivir. Nosotros todos los días tenemos esperanza de algo. Todos los días nos movemos sobre la base de la esperanza. Y eso, en política, yo creo que tiene un valor supremo. Bueno, pero la esperanza en el vecino, muchas veces en el votante, no distingue color político ni partido. Por ahí tiene la añoranza de que me levanten los residuos, que me hagan una plaza como la gente, que me pongan un buen alumbrado. Y hay modelos diferentes. Modelos a nivel país también. Modelos de deudad. Carlos Lorenzo, en pos de darle esa esperanza a un vecino, ¿sabe distinguir de colores políticos? O dice, si el vecino así lo solicita, yo puedo copiar a un Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué no? El modelo de ciudad, a un Rodolfo Suárez en Mendoza, a un Morales en Jujuy. Tiene una cosa, yo vengo hablando de que nosotros tenemos que estar en un momento político, que es minúsculo, se podría decir, y después trabajar entre toda la diligencia política para solucionarles problemas a la gente. Puede sonar hasta utópico, pero yo tengo la esperanza de que en algún momento se nos dé. Tenemos que empezar a sellar las heridas. Tenemos que entender de que nosotros hay un momento para proponernos a la ciudadanía, para proponernos al electorado, que es muy corto, que es la campaña. Y después de eso, tenemos que ser generosos y aportar en todo lo que se pueda colaborar. ¿Sabes por qué? Porque si no entendemos de que nosotros tenemos que armar un pacto social general que tenga como directriz el interés general de la gente, y la dirigencia, si no entiende eso, empieza a seguirse distanciando de la sociedad. Hoy la sociedad, esa esperanza que yo les mencionaba, es porque cree que todavía los dirigentes políticos vamos a empezar a actuar en favor de las acciones que les solucionan problemas a la gente. A ver, si no, ¿qué sentido tiene estar en un cargo político si no vamos a trabajar para solucionarle problemas a la gente? Para mí es la esencia, es la naturaleza jurídica de la vocación de servicio. Entonces, a partir de ahí, yo creo que nosotros, la dirigencia política, y creo que ayer fue una señal de que ya hay un grado de intolerancia importante, porque la gente cuando se cansa empieza a hacer justicia por... El tema Berni, estás hablando Berni con los choferes de... Entonces, a mí me parece que la dirigencia, tenemos que entender de que nosotros, el vale todo tiene un tiempo, que es desde que empezamos una campaña hasta que son las elecciones. Y después de eso, a mí me parece que tenemos que empezar a ver cómo actuamos en conjunto para empezar a trabajar en los problemas que tiene la gente. Que no son los mismos problemas que tiene la dirigencia política. Ahora, bien. Yo te escucho, Carlos. Y si yo me pongo como vecino, también puedo consultarme y decir, perfecto, me gusta cómo habla, me gusta lo que dice Lorenzo. ¿Cómo creerle? Con esta descripción que estás dando. ¿Sí? La historia. Está cansada la gente que le diga una cosa y le hagan otra. ¿Por qué deberían creer? ¿Por qué deberían creer vos? Bueno, sin duda. A ver, partimos de la base de que hay un desgaste de la dirigencia política, hay un descreimiento, que no ha sido una elaboración de algo mágico. Ha sido la consecuencia de una serie de acciones de la dirigencia política. Sí. Pero, ¿quieren que les diga una cosa? Yo no tengo problema en perder 100 votos si le tengo que decir la verdad a la gente en la cara. Cuando se puede, se puede. Y cuando no se puede, no se puede. Yo no tengo necesidad de poner en riesgo o a cambio mi trayectoria. Ni siquiera te voy a decir prestigio. No tengo necesidad de poner en riesgo o a cambio mi trayectoria de 30 años de un buen tipo, como es lo que me dice la gente, por un cargo político. Porque, ¿sabes qué? Los cargos políticos son muy efímeros. Tienen una duración muy corta, que son cuatro años. Y la gente te vuelve a juzgar. La gente te vuelve a valorar. Y si yo, en esos cuatro años, no actúe bien, la gente no me renueva la confianza. Pero independientemente de eso, de que uno pueda trabajar para que le renueven la confianza, hay una cuestión que para mí, al menos, es más importante. Y es que yo, cuando termine el cargo, quiero seguirme sentando en los mismos cafés que me siento ahora. Quiero seguir caminando por el centro de la misma manera que lo hago ahora. Quiero acompañarla a mi esposa a hacer las compras a un supermercado de la misma manera que lo hago ahora. Y eso solamente yo lo voy a poder mantener siempre y cuando mi desempeño como funcionario público, como intendente de la capital, sea con cuestiones que le solucionen problemas a la gente. Bueno, parate. Perfecto. Mira, me gusta mucho charlar con Carlos porque te abre el panorama para hablar temas profundos de, no de política, que hacen... Humanes, de humanidad. Sí, humanas, pero que recame la dirigencia política. la exigencia que recame. Instante, pero ahí te tengo que llevar sí o sí directamente a lo que es ahora en la recta final de la charla, la campaña. Todo lo que vos estás diciendo en torno a ese principio de Carlos Lorenzo que uno entiende, y no hay por qué no creerle que es su eje rector, lo va a volcar eventualmente ese es intendente. ¿Sí? ¿Qué va a garantizar Carlos Lorenzo a la ABL? A ver, yo vengo hablando de que nosotros vamos a garantizar lo básico de una gestión municipal. ¿Qué es lo que es lo básico? No es solamente la ABL. Alumbrado, vallero y limpieza, eso sería la ABL. Nosotros vamos a garantizar por lo menos que las calles estén bien bacheadas hasta que consigamos los recursos necesarios para repavimentar algunos lugares que en realidad hacen falta. ¿No era más fácil decir voy a pavimentar? No, porque una cosa es baché y otra cosa es pavimentar. Y yo no me puedo dar el gusto de repavimentar tres o cuatro avenidas como es la decisión de este intendente cuando yo en términos generales las calles de la capital en algunos casos están con un deterioro importante. Entonces yo en vez de repavimentar tres avenidas y dejarlas como billar convengamos son avenidas que todavía están bastante transitables ¿está? Yo en vez de repavimentar tres avenidas por ahí lo que tengo que hacer es hacer un bacheo generalizado para que todas las calles de la capital queden medianamente transitables. ¿Verdad? Porque si no tenemos una zona de confort de exclusividad de privilegio y tenemos otra zona totalmente deteriorada de depresión y de desprestigio ¿no? ¿Desprestigio? Sí, porque a una persona cuando vos Claro, ¿entendés? Cuando vos a una persona no le tratás de equiparar los servicios municipales estás cometiendo de alguna manera una injusticia. Entonces es necesario que nosotros mi vieja tenía una frase que yo siempre la repito ley pareja no es rigurosa. Uy, mi mamá me la decía también. Entonces convengamos que si yo tengo recursos tengo que tratar de aplicar los recursos de la manera más generalizada para que los beneficios le lleguen a la mayor cantidad de gente. ¿No? Entonces por ahí era conveniente o yo hubiese hecho un bacheo generalizado y no dejar tres avenidas como un billar y las otras calles bastante... Párate, pero yo me enojaba cuando me decía eso mi mamá. ¿Por qué? Y porque me quedaba fuera de algo. ¿Cómo qué? Ley pareja no es rigurosa y no, pero también yo quiero ver ahora o está mi programa de televisión ahora. Ley pareja no es rigurosa te toca a tu hermano. Pues ya tuviste, ahora te toca a tu hermano. Y me perdí justo lo que quería ver. ¿El partido o el... ¿Vos escuchaste hablar alguna vuelta que tu derecho termina donde comience el de los demás? Sí. Digo, estamos en una sociedad democrática. Ah, no, sí. Lo que corresponde es ser equitativo. Si yo, cuando dispongo la realización de obras, no tengo en cuenta el interés general de la sociedad, tengo que tratar de hacerlo de la manera más equitativa. Pillo unos recursos. Por eso es que nosotros venimos hablando de un presupuesto... Pillo los recursos y los invierto. Ya que se me escapen, que se me escapen. Me gustó eso. No, no, no. Pero yo... Venimos hablando de un presupuesto distributivo. ¿Qué es lo que quiere decir un presupuesto distributivo? Que si nosotros tenemos 10 pesos para obra pública, lo vamos a distribuir de manera equitativa en los diferentes distritos que integran la capital. Porque a cada uno hay que llevarle un poco de beneficio. Porque las tasas municipales están establecidas para todos los capitalinos. Si yo tengo tasas municipales, lo lógico es que también le vinde obra de manera equitativa. A todo. A todo. ¿Hay formas alternativas de financiar un municipio? Totalmente. ¿O las tradicionales? No, no, no. Hay una sola receta. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Vienta la tasa? Yo te voy a decir una cosa. Hay municipios... Quiero saber si tienen para la capital. Digo que por ahí siempre le faltan porque reciben mucha gente. Hay municipios que la diferencia de la gestión en muchos casos lo hacen con los recursos que bajan de organismos nacionales o internacionales. Creo que hay que hacer hay que ponerse a preparar proyectos. Hay que ponerse a laburar para ver cuáles son las ventanas que hay que ir a buscar para que los recursos lleguen a los capitalinos. ¿Verdad? Hay municipios que ustedes seguramente por su condición de periodistas de investigación saben que hay municipios que son chiquitos como San Martín que es la antepenúltima coparticipación provincial o municipal y es un municipio que se ha destacado por la gestión de un intendente que vive laburando que vive generando cosas y muchas veces la coparticipación provincial no le alcanza pero está viajando permanentemente a Buenos Aires y trae recursos entonces esto es lo que hay que hacer la diferencia de una gestión a otra está solamente basada en las ganas de laburar que tenga un intendente nadie hace magia y si un municipio lo logra es porque todos lo pueden lograr ¿cuál es la diferencia? es la prioridad para la decisión de cómo se gestiona ¿hay miopía en la dirigencia actual de capital? no sé si llamarle miopía yo lo que te diría es que por ahí la dirigencia lo que tenemos que entender es que tenemos que saber leer entre líneas lo que la sociedad nos está demandando muchas veces se hacen obras que cuando vos querés acordar no tienen aceptación social o es muy baja y los recursos de sinver son importantes entonces me parece que lo que la dirigencia tiene que hacer es estar en sintonía con las demandas sociales y estar interactuando con los vecinos en forma permanente es por eso que nosotros venimos hablando de tener una gestión que va a estar basada en una cuestión que para nosotros es primordial y es que los funcionarios estén gestionando en la calle al lado de los vecinos en forma permanente comunicada con las uniones vecinales que nosotros consideramos que esas instituciones vecinales son el cordón umbilical entre el municipio y los vecinos entonces lo que tenemos que hacer es interactuar con esas uniones vecinales y para eso nosotros hemos establecido dos temas que van a ser importantes primero y principal le vamos a descentralizar por ejemplo el cobro de tasas municipales a través de una aplicación QR donde algunas personas de las uniones vecinales van a poder salir con sus vecinos y cobrarles a través de un código QR la tasa municipal después de que nosotros veamos como eso va a estar codificado vamos a ver y les vamos a aportar un porcentaje de esas cobranzas a las uniones vecinales para que por lo menos tengan los gastos mínimos de funcionamiento hoy por hoy está muy desalentado la participación vecinal porque las personas que integran las uniones vecinales por ahí hasta se tienen que meter la mano al bolsillo para pagar la luz para pagar los impuestos entonces una de las cosas que vamos a hacer es esa la vamos a descentralizar para que tengan para los gastos mínimos en segundo lugar vamos a fomentar la participación vecinal con una exención de una tasa municipal a los integrantes de las uniones vecinales para que se animen a participar y para que tengan algún beneficio y en tercer lugar vamos a hacer un soporte necesario para que el dirigente vecinal cuando se devuelta y mire por sobre el ombro atrás encuentre la estructura municipal apoyándolos en las gestiones vecinas Carlos Lorenzo te agradezco la visita que hayas estado con nosotros esta noche no al contrario muchas gracias gracias linda camisa linda camisita linda camisita va al baño y después de vuelta se lava y después va de vuelta la noche llego la baño y mañana sale de vuelta se sale de vuelta si no tienen que tener que un ropero de cuantas camisas ese ese